Muy buenos días. Modelo de Naciones Unidas, Colegio de la Compañía de María la Enseñanza, CEMUN 2015. Medellín, agosto 4 de 2015. Bienvenidos y bienvenidas. Con el objetivo de acercarnos a las preocupaciones y esperanzas de la gente en las diferentes regiones del mundo y conocer los procedimientos y actividades que regulan y componen la cooperación internacional, el Colegio de la Compañía de María la Enseñanza Medellín desea invitarlos al Modelo de Naciones Unidas CEMUN versión 5. Nuestro segundo modelo externo. Con este encuentro pretendemos ayudar a las estudiantes y a los estudiantes de nuestra ciudad a formarse en técnicas de persuasión, negociación, redacción y oratoria, en un ámbito de tolerancia y respeto por la diversidad. También queremos que nuestros jóvenes participantes logren comprender que la mejor forma de resolver los conflictos es a través del diálogo y la negociación, sin recurrir jamás a la violencia. Nos acompaña esta mañana en la mesa principal María Piedad Bustamante Sánchez, Coordinadora Académica del Colegio de la Compañía de María la Enseñanza, la señora Liliana Patricia Enao Banegas, Coordinadora de Convivencia del Colegio, la señorita Elisa Castrillón Palacio, Secretaria General CEMUN 2015, la señorita Manuela Castañeda Pérez, Secretaria General CEMUN 2015, y la doctora Dinán Rol Vélez, Coordinadora del Pregrado de Geopolítica de la Universidad CES de Medellín, quien estará también a cargo de la Conferencia Central del Acto de Apertura. Por favor, nos ponemos de pie para dar inicio al acto protocolario con el himno de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 A continuación, pueden sentarse. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida de la señora María Piedad Bustamante Sánchez, coordinadora académica del Colegio de la Compañía de María de la Enseñanza y rectora a cargo. Buenos días para todos y todas. Un saludo muy especial de parte de la Madre Gloria Cecilia Londoño, rectora del Colegio de la Compañía de María de la Enseñanza Medellín. Envía un saludo a todos y cada uno de ustedes. Y un agradecimiento por la acogida, la apertura y toda la disponibilidad para venir a este colegio, su colegio, nuestro colegio de puertas abiertas. A todos los maestros que hoy nos acompañan, a todos los que han dicho sí a este evento, porque han creído y confiado en la posibilidad del diálogo y la reconciliación. Yo los invito a que hagamos un momento de silencio y de oración sentido por todos los jóvenes del mundo, por los jóvenes que en este momento son víctimas de tantas situaciones de conflicto, por los jóvenes que carecen de educación, por los jóvenes que no pueden aspirar por diferentes razones a la educación superior. Quiero que de verdad nos unamos de corazón, dejando pasar por éste los sentimientos y una oración al Dios que nos convoca y nos une, pidiendo por nuestra juventud. Realmente, tenerlos en el colegio y en este espacio que es nuestro, de ustedes y nosotros, para compartir, para generar nuevas relaciones, para disfrutar y aportar, para recrear el conocimiento, para hacer nuevas propuestas, para caer en la cuenta que es posible, que ustedes tienen la posibilidad de pensar, de crear, de innovar, de proponer. Con todos estos elementos formativos que cada uno de los colegios a los que pertenecemos y sus familias también, han luchado y han cuidado de sembrar estas semillas. Hoy es una gran posibilidad. Hoy es un momento histórico también en la vida de ustedes. Hoy se inician nuevas páginas por escribir. Cuando las recuerden y estén afuera, se darán cuenta que tuvieron estos espacios y que son también producto de estos encuentros. El Colegio de la Enseñanza les da la bienvenida a su casa. Esperemos que disfruten muchísimo, que se sientan muy cómodos y que de verdad las nuevas relaciones que entre ustedes se generan perduren también en el tiempo y que sean relaciones también de paz que ayuden a que nuestro país salga adelante. Bienvenidos a la Compañía de María de la Enseñanza y deseo que estos tres días de mucha reflexión, de mucho pensamiento, de mucha creatividad, también traigan serios aportes para toda la propuesta que tiene como objetivo esta ONU. ¡Feliz día! A continuación, tenemos la presentación de las secretarias generales en un 2015, las señoritas Manuela Castañeda Pérez y Elisa Castellón Palacio. Buenos días, miembros de la Mesa Principal y del Comité Organizador de CEMUR, delegados, sponsors y demás asistentes. Sean bienvenidos al quinto modelo de las Naciones Unidas del Colegio de la Enseñanza 2015. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz, constitución de la UNESCO. En un mundo donde cada vez se hace más difícil construir la paz y abogar por ella, reconocemos que la labor de los jóvenes es indispensable e imprescindible y que estos espacios se constituyen casi como un acto revolucionario en medio de esta era que cada vez suprime más al hombre y se olvida de sus necesidades, sus derechos y su importancia en la historia. Reconocernos protagonistas del cambio puede suponer un reto difícil de afrontar, pero es en ese reto donde se pone en práctica lo que por largo tiempo hemos soñado, donde se potencializan los valores más humanos y donde cada obstáculo nos permite fortalecer el proyecto. Por ello, la convicción, tanto en el ideal como en nosotros mismos, el trabajo en equipo, la confianza y la constancia deben ser cada día más fuertes, debido a que nos rodea una sociedad con metas efímeras, sin memoria y que vive en el afán de construir olvidando lo que la ha construido. Recordar los episodios difíciles que ha vivido la humanidad y recrearlos desde una mirada objetiva y crítica nos permite descubrir elementos que desde una vista general sería imposible analizar positivamente. Es por ello que este modelo y los demás que se llevan a cabo en la ciudad y el resto del mundo pretenden incentivar a los estudiantes a conocer estos hechos para estudiarlos con rigurosidad y plantear desde ellos una posibilidad de progreso y aprendizaje. Es indispensable entonces no perder el rumbo de la actividad propuesta para crear como ciudadano, perdón, para crecer como ciudadanos y seres humanos, aprovechar los espacios adecuadamente, ser respetuosos con el discurso, creciendo y aprendiendo desde elementos aportados por otros participantes y el contacto continuo con los mismos. Agradecemos pues la participación de los colegios Colombo Británico, San José de las Vegas, Marymount y Santa Juan y de estudiantes de los colegios Benedictinos, Alemán, Cumbres, Columbus, Montessori, San Ignacio, Manzanares, Corazoniza, Teresiano, la Universidad EAPID y exalumnas del Colegio La Enseñanza. Sin ustedes, la realización del modelo no hubiera sido posible. Resaltamos además la labor de los presidentes, vicepresidentes, asesores académicos, equipo de prensa, logística y mensajería de piso, quienes han puesto su empeño para la planeación y organización de ese mundo. Consejos de Seguridad Mariana Gómez, María Paula Delgado y Sofía Uribe. Dicek, Juanita Velázquez, Isabel Uribe y María Alejandra González. Ecosoc, Valentina Peláez, Laura Rosa Duque y Nicolás Ángel. Socum, Mariana Botero, Juliana Ochoa y María Clara Henao. Espec Pol, Laura Hernández, Mariana Betancourt y Valentina Arango. OEA, Luisa Fernanda Delgado, José Manuel Buitrago y Susana Gómez. UNODC, Marcela Palacio, Daniela Villegas y María Manuela Márquez. OMS, Sara María Vázquez, Ana María Garavito, María Galeano. CEEC, Mariana Vázquez, Manuela Saldariaga y Valentina Rodríguez. Gabinete, en cuartos de crisis, Mariana Salazar, Isabela Villegas y Camila Willis. Jacoba Rollave como cabeza de bloque conservador y Sofía Escobar como cabeza de bloque liberal. Prensa, Carolina Rojas y Natalia Mejía. Logística, Isabela Jaramillo y Alejandra Pascualotto. Mensajería de piso, Mariana Arango. Esperamos que disfruten del modelo. Gracias.